¡Escucha! Hola, reina. Tú tienes que escucharme. ¡Esto no es justo! ¿Cómo dice? ¡Jamás quieres apoyarme! ¡Es que no te mueres lo que tú quieres! ¿Te has preguntado lo que yo quiero o no? Lo único que haces es decirme qué hacer o qué no hacer. Trata de volarme como tú. Es que no pienso ser igual que tú. Tú, igual que a mí. Y tú eres un monstruo. Eso es lo que eres. ¿Cómo es lo que haces con tú? Moriría, te desayas con tú. Y tú eres un monstruo. ¿Qué te has perdido? ¿Qué te has perdido?